Eduardo Garzón es un prestigioso economista del colectivo ATAC, una de las corrientes relacionadas con los movimientos de indignación popular surgidos en los últimos años. Izquierda Unida lo invitó a dar una conferencia el viernes pasado con el título Trabajo garantizado sobre la idea de que pueden crear repuestos de trabajo desde el sector público con beneficios sociales, culturales y ecológicos y rompiendo con el mantra de que la empresa privada es más eficiente. En contra de lo que nos suelen decir, que desde lo público puede ser ineficiente, que no se pueden producir nuevos puestos de trabajo e incluso que no hay dinero para ello, y en realidad conocemos a multitud de economistas, analistas internacionales que han desarrollado muchísimos estudios económicos para ver que efectivamente dinero hay. Vivimos en sociedades muy ricas, el problema es que el dinero que generamos en estas sociedades tan ricas no somos capaces de recaudarlo desde las haciendas estatales, públicas. Las posiciones teóricas de Garzón, como la de algunos prestigiosos catedráticos de universidades europeas y americanas, entre ellos el premio Nobel de Economía Paul Krugman, se oponen a los principios de la llamada Escuela de Chicago, que en los años 70 sentó las bases de lo que actualmente se conoce como neoliberalismo, un pensamiento económico que defiende minimizar el papel del Estado, la privatización de los servicios públicos y la autorregulación del mercado. El mensaje de Chicago desde los años 80 y 90, fundamentalmente a partir de la política de Reagan y Thatcher, se ha ido incrustando en nuestras sociedades y hoy día vemos que economías tan potentes como la de Finlandia empiezan a hacer reformas laborales en este sentido y recortes de gasto público, porque malinterpretan las finanzas convencionales y lo que creen es que la única forma de combatir el déficit público, entendiendo que debe ser malo y no siempre el déficit público es malo, es recortar el gasto público en vez de incrementar los ingresos. En el caso de España, el economista se refiere a la lucha contra el déficit en un país que está en 9 puntos porcentuales del PIB por debajo de la media europea de ingresos públicos, con gobiernos que aplican además medidas de austeridad y recortes. Y aquí en vez de intentar mejorar la recaudación fundamentalmente a través de impuestos a las grandes empresas y grandes fortunas, combatiendo el fraude fiscal que cometen, por cierto, lo que se hace es recortar en prestaciones públicas, en gasto público, que por cierto deterioran y contribuyen a la crisis económica. Con lo cual, luego por otro lado, lo que hace es que con la contracción de la actividad económica haya menos ingresos públicos y es la pescadilla que se muerde la cola. La propuesta que defiende ATAC consiste en la creación de puestos de trabajo desde el sector público, lo que no se corresponde exactamente con los planes de empleo provisionales a los que últimamente se compromete el Gobierno Central. Las propuestas de empleo que conocemos además han sido intensificadas en un año de curso electoral, es decir, han sido simplemente mecanismos para captar el voto, ¿no? Con lo que decían, ¿no? Trabajo precario, temporal, que no lleva a ningún lado ni soluciona los problemas. De hecho, la propuesta de trabajo garantizado es creación de empleo público en condiciones laborales dignas y de carácter indefinido. Las propuestas de Garzón apuntan a que las personas tienen derecho a trabajar y el Estado tiene la obligación de ofrecer ese empleo, cumpliendo de este modo el derecho al trabajo recogido por la Constitución Española.